Dietas extremas, ejercicios imposibles y promesas vacías. Si quiere perder peso, hágalo con menos esfuerzo. Presentamos el Ab Crunch Pro, el gimnasio innovador y resistente que trabaja todo su cuerpo desde cualquier habitación de su hogar. Tendrá un gimnasio en casa, esculpa sus abdominales superiores, medios, inferiores y oblicuos con un solo movimiento o concéntrese en sus abdominales inferiores mientras acelera su ritmo cardíaco para un ejercicio cardiovascular increíble. Colóquelo en el suelo para trabajar piernas, glúteos y ejercicios tonificantes de piernas. Enfóquese en los músculos del pecho y deje que el Ab Crunch Pro le ayude a realizar el ejercicio perfecto. Trabaje sus tríceps o use las bandas de resistencia para trabajar sus bíceps, hombros, pecho, espalda y mucho más. Lo que hace que el Ab Crunch Pro sea tan eficaz es su exclusiva tecnología de resistencia inteligente que proporciona cuatro niveles personalizados de tonificación muscular y cardio, mientras le guía a través de un entrenamiento correcto como un entrenador personal. Con solo minutos de ejercicio al día puede quemar calorías y obtener ese cuerpo delgado y tonificado de sus sueños. Lo mejor de todo es que viene listo y armado, es compacto y fácil de guardar. Con su pedido obtendrá el Ab Crunch Pro con el cojín más ancho y grueso, su tecnología de resistencia inteligente y las bandas de resistencia. Además, le enviaremos la guía completa de ejercicio para convertir cualquier espacio pequeño de su casa o apartamento en un gimnasio completo. Y cuando haya terminado, simplemente dóblelo y guárdelo. Las cantidades son limitadas. ¡Ordene el suyo ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!